Dos campañas saludables se realizaron en San Gil el fin de semana, la primera organizada por Cajazán, el examen de osteoporosis donde mediante Alianza, la Caja y la Fundación Colombiana de Osteoporosis se cumplieron las consultas a más de 300 personas entre niños y adultos. Los organizadores del certamen así evaluaron esta jornada. Estoy agradecida con toda la comunidad aquí con San Gil porque tuvo buena acogida este evento, los niños, adultos también vinieron a tomarse su examen de la osteoporosis que fue totalmente gratuito, se atendieron alrededor de 300 personas, se cumplieron las metas y pues muy contentos de poder traer esos eventos aquí a San Gil porque el supermercado Cajazán está muy comprometido con toda la comunidad, con toda la parte de responsabilidad social que también tenemos por ser la mejor caja de compensación de Santander. Un médico, una nutricionista, la tomografía y una enfermera fue el equipo que trajo la Fundación Colombiana de Osteoporosis para los exámenes. El médico tratante accedió a explicar por qué los exámenes a niños de esa enfermedad. La idea es estar al tanto con todos los pacientes en qué condiciones clínicas se encuentran y a nivel óseo, que es la única manera de saber mediante este tipo de examen. Doctor, ¿por qué uno pocas veces escucha exámenes de osteoporosis a niños? ¿A niños por qué? Lo que pasa es que el concepto desde el nacimiento, porque todo depende de una buena calcificación durante un embarazo. Si nace el bebé, puede nacer descalcificado desde el nacimiento. Entonces, por eso es importante también darle en cuenta y el tipo de alimentación que tienen los niños. Porque mucho ahorita se está viendo una alimentación desbalanceada, baja en calcio y los niveles requeridos no son los suficientes para tener unos huesos sanos. Por eso se está tomando en cuenta los niños a temprana edad. De otra parte, el reportero Marco Tulio Quintero también estuvo en la segunda jornada de vacunación efectuada en el municipio de San Gil. Así fue el balance realizado por la enfermera profesional de la Secretaría Municipal de Salud. Sí, ha habido una cobertura muy amplia en la población del municipio. Entonces, podemos evidenciar esto, que hubo una amplia propaganda. La gente ha aceptado invitación, se han acercado, hemos visto gente de todas las edades. Y a recibir información, cualquiera que quiera recibir información acerca de las vacunas, también pueden acercarse ni consultar. Las jornadas de vacunación van a continuar, dijo la profesional. Las vacunas previenen más de 20 enfermedades infectocontagiosas, entre las cuales tenemos dicteria, sarampión, rubiola, tétano, fiebre amarilla, influenza. Con el fin de evitar enfermedades. Respecto a la fiebre amarilla, la dosis es única para la población menor de 60 años. Recordar que todas las personas mayores de 60 años deben tener orden médica para administración de la vacuna, ya que el sistema inmunológico está debilitado. Y si se administran sin orden médica, podemos desarrollar la enfermedad. Los otros puestos de vacunación fueron instalados en la Clínica Santa Cruz Hospital Regional y la Ciudadela José Antonio Galán.